...atento a la Asta, Café Amjet y varios, porque en realidad pronto esto no es para abajo, es para arriba. Entonces ahora, yo no me acuerdo porque me he dejado el programa aquí. Ah, Minilix, Minilix. Sí, pero lo ponemos al final. Hola, buenas tardes. Yo me llamo Iñigo Antolín. Me alegra mucho que haya venido al vano de Café Amjet, porque de hecho yo iba a empezar comentando lo bien que lo estaban haciendo y lo importante que es. Yo soy periodista, llevo más de diez años trabajando en medios de comunicación y también tengo bastante experiencia en el extranjero. El año pasado, un poco a raíz del 15M, aunque teníamos la idea, previamente lanzamos una web de denuncia ciudadana documentada. Es decir, que si alguien tiene un abuso con pruebas de una administración pública o de falta de transparencia, subvenciones o lo que sea, nos hace llegar la pista, nos hace llegar la documentación y nosotros luego, pues, en la medida de lo posible, porque somos dos o tres personas a tiempo parcial, un poco casi como hobby, como manera muy voluntaria, lo publicamos. Hemos publicado 40 casos, más o menos, y luego entrevistas con expertos de la sociedad civil, gente que no interesa que se oiga su voz, pues, expertos en lucha contra parísos fiscales, un tipo que ha escrito un libro sobre la familia de Rato hace unos años, que nos contaba que, por ejemplo, que el padre de Rodrigo Rato y su hermana estaban en la cárcel durante el franquismo porque ya habían quebrado un banco y que su padre era de filiación nazi. Esto es con pruebas y el libro está publicado hace ocho años. Son temas que, más o menos, algunos han tenido mucho éxito, han tenido 15 o 20 mil visitas en MNAM. Bueno, más o menos, pues, el proyecto ha tenido una vida y luego hemos participado en algo en el 15M para rato, que yo creo que es un gran triunfo de mucha gente que está aquí, que habla del empoderamiento de la sociedad civil. Pero, al margen de eso, y ya conectando también con lo que comentaba Albano, nosotros hicimos un caso sobre subvenciones de medios de comunicación, que en Andalucía el país estaba recibiendo bastantes subvenciones y eso se podía aplicar, pues, aquí, a la edición en catalán de la vanguardia, a otros medios de comunicación. Ni el Colegio de Periodistas de Cataluña ni la Asociación de Prensa de Madrid quiso opinar sobre el tema. Entonces, y las preguntas eran muy sencillas, era, ¿realmente os parece bien que los medios de comunicación sean subvencionados y, realmente, cómo afecta esto a la independencia de dichos medios de comunicación? Eso va a explicar, en pocas palabras, por qué a la gente de Café Amjet, cuando sale su tema, buscas en Google News y, excepto en más público, en tres o cuatro medios, es un poco alternativos, no sale en ningún lado y queda totalmente silenciado. Luego, ya, un poco en lo que es la presentación en sí que quería hacer, yo he dividido un poco en dos partes. La primera parte es una reflexión con los medios de comunicación en general. Yo antes, desde que estoy un poco en esto del periodismo y desde que siempre me han gustado los medios de comunicación, un poco a raíz de Tintín y también de mi tío, que era corresponsal y que, pues, me creo un poco a la curiosidad, me he dado cuenta que ha ido desapareciendo la figura del editor familiar que velaba un poco porque en su medio de comunicación, la provincia X o en la ciudad Y, hubiera un medio de comunicación que sirviera, pues, eso, para recoger un poco los intereses de toda la gente y dar una verdad unívoca. Nos hemos dado cuenta que eso ha ido desapareciendo poco a poco y los medios están siendo controlados por grandes corporaciones. Yo no soy nada amigo de las conspiraciones, pero es que si miramos cómo todos los medios estadounidenses estuvieron a favor de la guerra de Irak a viva voz, aunque el New York Times luego creo que fue el único que se dignó en pedir perdón, pues, te das cuenta de lo que estamos hablando. O te das cuenta que no hay una verdad unívoca cuando alegremente se pone en duda quién fue el causante de los atentados del 11M en Madrid, ¿no? Entonces, si ya partimos de la base de que en torno a cosas muy claras de mentiras públicas o de corrupción o de atentados no hay una verdad univocal, el ciudadano queda como muy despistado, ¿no? Ya no tiene ese periódico en el cual podía confiar. Y hay periódicos nacionales, periódicos españoles, que los he dejado de comprar después de haber sido un lector fiel durante 15 años, y no uno, sino dos. Entonces, dices, bueno, pues sí, y escribí una carta al director y escribí una carta al defensor del lector de dichos periódicos explicando mis razones sin que jamás se me contestara dicha carta de por qué los dejaba de comprar. Entonces, ese es el respeto que se nos tiene como lectores. No somos lectores, sino consumidores de la última promoción de sartenes o de la taza del Barça. Pues, bueno, así va un poco, ¿no?, en tema de la prensa. Y luego lo que quería conectar también es el tema de la influencia de la banca. Yo conozco bien el grupo Prisa, es el mayor grupo de comunicación en español, y simplemente he buscado una noticia cualquiera en Well News, que es Prisa reducirá su deuda neta en 650 millones de euros en dos años tras la entrada de bancos acreedores en el capital. Pues, bueno, habla de que la emisión de bonos se realizará en dos tramos, uno de 334 millones de euros destinados a bancos acreedores que se han comprometido a suscribir en su totalidad HSBC, La Caixa, Banco Santander… Bueno, pues ya sabemos a quién están metiendo en casa, ¿no? Entonces, esto luego no nos va a sorprender que cuando se indulte al vicepresidente del Banco Santander, Alfredo Sáez, a finales del año pasado, en una de las últimas decisiones del anterior Gobierno, esa noticia en la hemeroteca del país de dicho día sea la noticia 20. La noticia 20. O sea, estamos hablando del segundo cargo más importante del Banco Santander, que es uno de los diez mayores bancos del mundo y creo que es el segundo banco europeo, que esto estaba en portada del Financial Times y otros medios europeos, y aquí nos lo comemos en la noticia 20. Y compras ese periódico al día siguiente y sale en un faldón tres columnas en pequeño y el texto en total no tiene más de 500 o 1.000 palabras. Entonces, pues ahí te vas dando cuenta. Luego, siguiendo con esta línea del poder económico, ¿no? Porque yo lo que veo es que realmente la causa de lo que nos está pasando actualmente, tanto en los medios de comunicación como en la crisis, es que este sistema no está funcionando. Otra pregunta, yo voy lanzando preguntas al aire. ¿Por qué nunca se supieron las cifras de quiénes eran los miles de españoles con cuentas en Suiza que suministró la hacienda francesa porque un broker suizo se llevó esos datos? ¿Por qué eso nunca se ha sabido en España? ¿Por qué el Congreso de los Diputados se negó a publicar esa lista de medios? Y luego, también entrando en este tema de la crisis económica, ¿por qué siempre cuando se habla del tema de las hipotecas o de la crisis bancaria o de cómo salir de esta toyadera en la que nos hemos metido o más bien nos han metido? Los expertos que hablan siempre son los mismos expertos. Los mismos expertos de lobbies como Funcas, de lobbies como no sé qué de economía aplicada, los mismos catedráticos. Cuando todos sabemos, en diferentes grupos, ya sea el 15M Economía en Madrid o aquí, o ATAC, o la plataforma de la auditoría de la deuda que está haciendo un hablador de difusión muy genial, nunca se habla con ellos. Y, por ejemplo, nunca el tema de Islandia es otro tema que vemos que está absolutamente, no diría censurado, pero que no hay ningún interés en gastarse el dinero en mandar a un enviado especial a Islandia o a un corresponsal y que esos procesos de un poco de sociedad civil tengan influencia aquí. Y otro caso más cercano, que hablaba antes un poco del tema de la imputación de rato, si os fijáis, cuando se imputó a Dominique Strauss-Kahn, que entonces era el director del FMI por la supuesta violación de la cual luego fue absuelto, nos enteramos absolutamente de todos los detalles. ¿De a qué hora entró en el hotel? ¿A qué hora salió? Si venían a una reunión que el día anterior había estado con su hija, que no sé qué, que no sé cuántos, que la empleada era una inmigrante de, creo que de Guinea o algo así. Sin embargo, porque en Bankia hay 32 imputados, han desaparecido 25.000 millones de euros, no sabemos absolutamente nada de lo que ha ocurrido. ¿Y por qué los medios de comunicación tradicionales, desde que se les imputó en junio hasta esta semana, que se ha sabido la fecha de la citación del señor rato, han mantenido el total silencio y ahí hay tema de sobra para escribir un libro, hacer una película o lo que se quiera? O sea, tenemos un Inside Job, tenemos la película Wall Street en los 80, tenemos mil ejemplos, pero aquí nadie está investigando lo que ocurre. Luego, por otro lado, tenemos el problema, y vuelvo a conectarlo con lo de la economía, que es un problema de números y de rentabilidad de la información, un poco lo que estaba comentando Albano. Es necesario, y yo no tengo la solución, porque si no sería un gurú de los medios, un experto de los medios, de cómo rentabilizar esto. Yo pongo el ejemplo de The Guardian. The Guardian, todos lo conocéis, es un periódico británico, yo creo que en temas periodísticos está igual atravesando el mejor momento desde lo que lo conozco yo, que son unos diez años, pero sin embargo, a pesar de ser la 15 web más visitada en Inglaterra y está entre las 200 más visitadas del mundo y que tiene 40 millones de usuarios mensuales, está perdiendo 45 millones de euros al año. Esa es la realidad a la que nos estamos enfrentando. Entonces, bueno, pues dices, ¿le prensa extranjera? Bueno, pero es que la prensa extranjera también, más o menos, y también es cierto, tampoco es la panacea, yo soy lector habitual de Economies, Financial Times y otros medios, y sé que tienen sus intereses, sé que Goldman Sachs no sé qué, pero lo cierto es que tienen pudor. En España se ha perdido el pudor hace demasiado tiempo, porque estas últimas semanas yo estaba en Inglaterra y The Times he estado sacando reportajes de maneras concretas en las cuales los ricos de este país evaden impuestos. Por ejemplo, estaban metiendo dinero en recuperación de tesoros de barcos perdidos hace siglos y cómo los ricos invierten de esa manera para que a su vez puedan deducir cuando luego no hay, en realidad no se encuentran barcos ni nada, ni nada. Sin embargo, y luego otros reportajes de cómo compañías tan molonas como Starbucks, eBay, Amazon, etc., tributan un millón de libras anuales. Y ya, un poco conectando la parte final para poder poneros un vídeo que os suba a la moral, que me apetece que lo veáis porque no quiero ser tan descarnado, ejemplos positivos que veo, pues el tema del agente de sueldos públicos, grabar tu plano, toda la acción de 15M para rato, lo que hemos montado nosotros con Minileaks. Veo que hay cosas que están saliendo. El problema que veo es que más allá de acciones puntuales o del streaming, hace falta muchos recursos y esa es la pregunta que yo no la encuentro. Hay un reportero muy famoso que ha escrito varios libros que se llama Michael Lewis sobre el tema de la crisis económica, muy interesantes. Hay un reportaje suyo muy famoso en Vanity Fair sobre Grecia, que recomiendo de hace dos o tres años, pero él cuenta que ese reportaje ha costado 120.000 dólares. ¿Cómo pagamos esta información? Esa es la pregunta que dejó Alberto entre todos. Luego, por otro lado, tenemos el problema de la pereza de los periodistas. Hay muy pocas ganas de emprender, muy pocas ganas en general de mover el culo y de implicarse con proyectos que al principio no van a dar un duro, pero que es el camino, por lo menos, para no estar en casa parado y sin hacer absolutamente nada. Y luego ha habido mucha endogamia. Hay mucha endogamia de perro no come perro. Y esa es la razón por la cual probablemente el colegio de periodistas ni el sindicato de periodistas de no sé dónde va a querer opinar sobre nada de todo esto, porque hemos tragado con demasiadas cosas y solo compramos temas amigos, solo si no sé quién es de mi cuerda ideológica entra a colaborar. Y así nos encontrábamos que hace cinco o diez años, si conocías a alguien que trabajaba en el mundo, normalmente pensaba que alguien que trabajaba en el país no podía ser del todo trigo limpio y viceversa. Y me da igual, no digo prisa por ser prisa o unidad editorial por ser unidad editorial. Y, bueno, simplemente que para mí hay un deber del ciudadano de formarse y de formar a los demás en tema de los medios. Nadie nos ha enseñado nunca a leer la prensa, nadie nos ha enseñado los fundamentos de la economía, pero deberíamos, pues que sabemos, perdón, formar a los demás. Igual debería ser una asignatura obligatoria en el colegio. Líneas editoriales, entender. Y, por último, la posibilidad de trabajo en red en esta época de infobesidad. Y acabado simplemente es el vídeo.